Yo tengo una chonita, chonaza 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 Después que estaba un tiempo conmigo, después que estaba un tiempo conmigo La agarró con su primito y se marchó, la agarró con su primito y se marchó Eso, 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 baila, baila Eduardo Leiva Nicolás Leiva Ahora anda llorando ingrata, ahora anda llorando ingrata Llorando toma la suerte, sí, cómo no, llorando toma la suerte, sí, cómo no Eso es lo que dice Marrecero Vázquez Muchas promesas te ha hecho tu primo, muchas promesas te ha hecho tu primo Solo por darte un hijito y te dejo, solo por darte un hijito y te dejo Ahora anda llorando ingrata, ahora anda llorando ingrata Llorando toma la suerte, sí, cómo no, llorando toma la suerte, sí, cómo no Ahora anda llorando ingrata, ahora anda llorando ingrata Llorando, tú más la suerte, sí como no Llorando, tú más la suerte, sí como no Muchas promesas que ha hecho tu primo Solo ponerte un hijito y te dejo Saca tu pañuelo y báila Samuel Vázquez, también Mejía Por mi ya no iba Tu retrato lo tengo, tu retrato lo tengo yo Si quieres te devuelvo, lo que hicimos es o si no Tu retrato lo tengo, tu retrato lo tengo yo Si quieres te devuelvo, lo que hicimos es o si no Eso, eso, nos vamos a la hermosa tierra de Campo Alegre A bailar con todas las enseñaritas Arriba el violador Baila, baila Michelle Briones, Jógenes Briones, Alberto Briones y Felipe Briones Por el mirador Arriba la familia Gustavante Teresa Gustavante Tu retrato lo tengo, tu retrato lo tengo yo Si quieres te devuelvo, lo que hicimos es o si no Tu retrato lo tengo, tu retrato lo tengo yo Si quieres te devuelvo, lo que hicimos es o si no Claro que si, eso es lo que dice Feliz Pastor Díaz por Santa Cruz Y nos vamos a la capital de Lima A bailar con todas las paisanitas Hermila Montoya Pascuala Campos María Briones